Hola hola, bienvenidos un día más al canal, yo soy Silvia y hoy vamos a migurumear una nueva muñeca Hace unas semanas os di a elegir entre varias opciones y no tuvisteis dudas en elegir a una muñeca de época Así que eso es lo que vamos a estar tejiendo hoy Y antes de que preguntéis, cada tres días vais a tener una nueva parte hasta que la terminemos Aquí abajo os van a aparecer mis redes sociales Para quien me sigue ya sabe que suelo subir avances a Instagram y Facebook Avances de lo que vais a ver en el canal y otras cositas que me gusta subir Fotos, preguntas, encuestas, etc. Así que si aún no me seguís y usáis estas redes sociales, pues por aquí las tenéis Y además en la descripción tenéis el enlace al patrón escrito para quien le guste tener los patrones escritos O simplemente para quien quiera ayudarme Y por supuesto si sois nuevos por aquí, si me acabáis de conocer, os gusta el canal, os gustan los amigurumis, os gusta tejer Pues no dudéis en suscribiros, en darle click a la cajita que tenéis debajo Que es completamente gratis, nadie os va a pedir dinero por ello Y dicho esto, hablemos de los materiales Voy a estar tejiendo con una aguja de 2,5 milímetros y algodón Natura Yuskoton de DMC Probablemente muchos de vosotros ya conocéis este hilo Es un algodón de muy buena calidad Tiene 68 colores en total Creo que se puede encontrar casi cualquier tonalidad de los que busquéis En la descripción os voy a dejar el enlace a la página de DMC Por si queréis echarle un vistazo En pantalla os voy a dejar el número de colores que he estado usando Y los gramos para tejer a la muñeca Así que dicho esto, vamos a empezar Vamos a empezar como de costumbre por las piernas Vamos a empezar haciendo los pies y subiremos hacia arriba para crear esa pierna Y vamos a empezar haciendo 11 cadenas para hacer las cadenas Tenemos que hacer un nudo deslizado Para hacer ese nudo deslizado Lo que vamos a hacer es hacer un círculo Voy a agarrar por aquí Tal que así Y así creo el círculo Hecho esto, vamos a hacer 11 cadenas Uno Dos Tres Cinco Seis Dos Y hechas estas 11 cadenas Vamos a empezar en nuestra segunda cadena Y vamos a tejer nueve puntos bajos Me voy a la segunda cadena Y creo un punto bajo Me voy a la segunda, creo el segundo, me voy a la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, y hechos los nueve puntos bajos, lo que vamos a hacer en la siguiente va a ser un aumento triple. Eso quiere decir que vamos a tejer tres puntos en el mismo sitio, he hecho el primero a un segundo en el mismo sitio y un tercero en el mismo sitio, formando así el aumento triple. Tenemos este lado trabajado, lo que tenemos que hacer es girar esto hacia el otro lado y trabajar en esta zona de aquí, en la que vamos a tejer nueve puntos, nos saltamos esto de aquí, que aquí es donde hemos tejido el aumento triple, pues nos vamos a la siguiente cadena y tejemos un punto. Ahora me voy a la siguiente cadena, tejo el segundo, me voy a la tercera, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Y en la última cadena creamos el punto número nueve y nos queda tal que así. Hecho esto, podemos empezar ya en el primer punto de la siguiente hilera en la que vamos a hacer simplemente una hilera con puntos bajos, En total veintiuno. Hecho el primero, ahí donde tenía el primero y voy a seguir haciendo puntos bajos alrededor de la vuelta. Cuando acabéis la vuelta esto es lo que tenéis y lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta va a ser empezar con ocho puntos bajos, Voy a hacer el primero, Tengo el primero, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Y ocho, Y hechos los ocho puntos vamos a hacer tres disminuciones, Voy a hacer la primera, En el centro es la segunda, La segunda, La segunda, Y hacemos la tercera, Y hecha la tercera disminución tenemos que acabar nuestra vuelta con siete puntos bajos, Hecho esto nos han quedado 18 puntos, lo que tenemos que hacer en la siguiente va a ser empezar con cuatro puntos bajos, Dos, Dos, Tres, Y cuatro, Hechos estos cuatro puntos lo que vamos a hacer van a ser cinco disminuciones, Creo la primera, Creo la primera, La segunda, La segunda, La tercera, La cuarta, y la quinta y hechas estas cinco disminuciones os tienen que haber quedado cuatro puntos sin tejer uno dos tres y el último en total tenéis 13 puntos y lo que hacemos en nuestra siguiente vuelta va a ser empezar con dos puntos bajos es normal que nos cuesten estas vueltas, el pie no es precisamente lo más sencillo pero vayamos con paciencia intentando apretar las disminuciones hacemos el primer punto hacemos un segundo punto y hecho este segundo punto vamos a volver a hacer cinco disminuciones y voy a intentar estar ayudándome con el dedo hasta que no me entre vale, he hecho la primera y os habrá quedado un último punto sin tejer en el que vamos a hacer un punto bajo una vez tengáis esto en total os tienen que haber quedado ocho puntos es decir, este agujero os va a quedar muy pequeñito lo que podéis hacer aquí o lo que yo os diría es que rellenéis el pie con relleno y una vez rellenado así es como se os va a ver y hecho esto lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta que si no me equivoco es la vuelta número 7 vamos a hacer una vuelta con ocho puntos es decir, un punto bajo en cada punto una vez tengáis la vuelta entera lo que vamos a hacer en la siguiente va a ser empezar haciendo un aumento es decir, dos puntos en el mismo sitio pongo mi marcador en el primer punto y hecho este aumento vais a acabar la vuelta en puntos bajos que en total son siete puntos y una vez tenemos esto tenemos un total de nueve puntos y en la siguiente vuelta vamos a tejer un punto en cada punto eso quiere decir que tejeremos nueve puntos una vez acabéis estos nueve puntos vamos a empezar la siguiente en la que vamos a hacer dos puntos bajos creo el primero y pongo el marcador no os olvidéis del marcador por favor un punto dos puntos y hecho estos dos puntos haremos un aumento en el siguiente y hecho este aumento acabaréis la vuelta en puntos bajos que os tienen que salir un total de seis y seis puntos una vez tengo esto tenemos un total de diez y lo que hacemos en la siguiente vuelta van a ser precisamente eso una vuelta en puntos bajos que en total son diez he hecho esto empezamos la siguiente y hacemos tres puntos bajos uno y en el siguiente y en el siguiente hacemos un aumento y hecho este aumento acabaremos en puntos bajos que os tienen que salir seis uno dos tres cinco y seis hechos estos seis tenéis un total de once puntos para seguir empezamos la siguiente con cuatro puntos bajos uno dos tres tres cuatro vale hechos estos cuatro vamos a hacer un aumento en el siguiente y hecho este aumento acabamos la vuelta en puntos bajos que os tienen que salir seis vale si miramos esto de lado así se ve vale lo que tenemos que hacer ahora va a ser tejer hacia arriba vamos a tejer de la vuelta catorce a la vuelta veinte con doce puntos en cada en cada vuelta una vez tengamos estas vueltas nos vemos yo voy a tejer estas vueltas y ahora nos vemos una vez lleguéis a la vuelta veinte esto es lo que tenéis vamos a empezar a la siguiente acordaos que hemos tejido de la catorce a la veinte y vamos a seguir en la siguiente vamos a empezar haciendo seis puntos bajos creo el primero y seis vale y hechos estos seis tenemos que hacer una disminución en el siguiente punto en los dos siguientes puntos vamos a hacer esa disminución vale y hecha la disminución acabamos con cuatro puntos y hechos estos cuatro puntos os habrán quedado once y lo que hacemos en la vuelta veintidós van a ser precisamente eso once puntos bajos es decir una vuelta entera sin ningún tipo de aumento ni disminución y hecho esto en nuestra siguiente vuelta vamos a empezar haciendo seis puntos bajos cinco seis y hechos los seis vamos a hacer un aumento en el siguiente es decir hacemos dos puntos en el mismo sitio y hecho esto acabamos la vuelta con cuatro puntos bajos así es como se sigue viendo empezamos la siguiente y hacemos siete puntos bajos siete y hechos estos siete hacemos un aumento en el siguiente punto y hecho este aumento acabamos la vuelta en puntos bajos que en total nos tienen que salir cuatro dos tres y cuatro así es como se ve de lado y hecho esto vamos a hacer en la vuelta veinticinco y en la vuelta veintiséis es decir vamos a hacer dos vueltas con trece puntos en cada vuelta es decir dos vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución solo en puntos bajos vamos a hacer estas dos en cuanto tenga las dos volvemos hechas estas dos vueltas esto es lo que se nos ve y vamos a seguir vamos a hacer ocho puntos en la siguiente creo el primero y ocho y ocho los ocho hacemos un aumento en el siguiente me voy al siguiente creo un aumento y hecho este aumento nos han tenido que quedar cuatro puntos en los que vamos a tejer cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro puntos hecho esto tenemos un total de catorce puntos lo que hacemos ahora son dos vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución con catorce puntos en cada vuelta así que vamos a hacer y una vez tengáis estas dos vueltas vamos a empezar la siguiente y la empezaremos haciendo nueve puntos bajos creo la primera y nueve hechos los nueve vamos a hacer un aumento en el siguiente es decir dos puntos en el mismo sitio y hecho este aumento acabamos con cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro vale si lo miramos de lado esto es lo que tenemos ahora mismo y lo que vamos a hacer de la vuelta treinta y uno a la treinta y ocho van a ser vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución es decir vueltas con 15 puntos en cada vuelta si no están bien el número de vueltas las tendréis corregidas por aquí abajo o por arriba vale entonces lo dicho vamos a tejer estas vueltas en cuanto tengamos estas vueltas volvemos una vez tengamos estas vueltas lo que tenéis que hacer es cortar el hilo de la pierna vale y dejarlo tal que así y vais a tejer otra exactamente igual una vez hayamos tejido las dos lo que haremos será unirlas para ello agarramos la segunda pierna que hayáis tejido y en esta que no le vamos a cortar el hilo lo que vamos a hacer va a ser empezar ya el cuerpo y empezaremos haciendo dos puntos bajos en esta misma pierna hago el primero y un segundo punto y ahora hecho este segundo punto lo que vamos a hacer van a ser cinco cadenas es decir aquí donde estoy tejo cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco vale esto lo vamos a poner mirando el pie hacia el lado contrario hacia la pared vamos a agarrar la otra pierna y la pondremos también mirando hacia el mismo sitio vamos a chafar esto por la mitad que quede centrado en la mitad y aquí una vez tengo esto engancho mi gancho en la mitad de la pierna y ahora una vez tengo enganchado el gancho justo aquí aquí mismo le creo un punto bajo y hecho este punto bajo tenemos unidas las cadenas con la pierna de esta forma estamos formando la unión y lo único que tenemos que hacer es tejer alrededor de esta pierna en puntos bajos que en total la pierna tiene 15 puntos pues tenemos que tejer esos 15 acabamos de crear el primero nos quedan 14 así que vamos a hacer dos tres 14 y me queda un último punto el número 15 y una vez que he tejido alrededor de esta pierna lo que tenemos que hacer va a ser trabajar en las cadenas hemos hecho cinco cadenetas pues tenemos que hacer cinco puntos bajos en estas cadenas así que me voy a la primera cadena y hago un punto bajo me voy a la segunda cadena y creo el segundo me voy a la tercera cadena el tercero me voy a la cuarta el cuarto y me voy a la última cadena creando el quinto punto ahora tenemos cinco puntos en nuestras cadenas nos queda acabar de tejer la otra pierna alrededor habíamos tejido aquí dos puntos pues nos quedan hacer 13 puntos y 13 una vez hemos tejido esto hemos trabajado alrededor de las dos piernas esto es lo que tenemos y nos han quedado un total de 40 puntos ¿qué tenemos que hacer? a partir de aquí vamos a estar tejiendo vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución ahora os diré cuántas son pero antes vamos a hacer esta siguiente línea la vamos a hacer juntos para que acabéis de entender esto y trabajemos esto de aquí juntos para que no tengáis ninguna duda entonces ¿qué hacemos? empezamos nuestra siguiente vuelta hemos dicho que haremos 40 puntos en total que tenéis que entender que aquí tenemos dos puntos cinco puntos de aquí quince de aquí cinco puntos del otro lado y trece puntos del otro lado de la pierna en total todo esto forman 40 para comprobar que tengáis bien hechos estos 40 puntos ¿qué hacemos? pues empezamos la siguiente que vendría siendo la vuelta número dos si empezamos a contar desde el principio y hacemos dos puntos bajos que son los dos primeros de esta pierna uno y dos y ahora tenemos que tejer cinco puntos en las cadenas pensad que en la vuelta anterior si hemos trabajado este lado de las cadenas y ya tenemos los puntos formados pero en este lado no los tenemos formados lo único que habíamos hecho en la vuelta anterior era crear las cadenas justo aquí así que tenemos que agarrar el otro lado de las cadenas para formar estos cinco puntos ¿vale? he hecho el primero ¿veis? agarro otro lado de las cadenas haciendo así el segundo voy a buscar la tercera cadena hago el tercero se me ha escapado hago el tercero voy a buscar la cuarta cadena para hacer el cuarto y busco la quinta cadena para hacer el quinto ahora una vez tenemos esto sí que trabajamos alrededor alrededor de esta pierna creándole esos 15 puntos trabajados estos 15 que hemos hecho esto alrededor tenemos que tejer los cinco siguientes que eran los cinco de la cadena que en este caso ya los teníamos formados así que me voy aquí y hago el primero uno dos tres cuatro y cinco vale y hechos estos cinco ya solo nos quedan 13 puntos de este lado que si lo habéis hecho bien os tendrían que salir 13 y ahora sí que tenemos puntos completamente alrededor como os he dicho son 40 ahora sí vamos a hacer vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución cuando tenga estas vueltas os aviso en total vamos a tejer hasta la vuelta número 8 vale una vez tengamos estas líneas lo que vamos a hacer va a ser una vuelta con secuencias con disminuciones y vamos a hacer tres puntos bajos uno dos y tres y hechos los tres vamos a hacer una disminución y ahora hecho estos tres puntos y la disminución vamos a repetir esto exactamente lo mismo alrededor de la vuelta vale vamos a hacer un dos tres disminución un dos tres disminución y vamos a completar hasta el final acabada la vuelta os habrán quedado 32 puntos lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar la siguiente y vamos a hacer también secuencias vamos a hacer secuencias ocho repeticiones y vamos a empezar con dos puntos bajos y hechos los dos puntos bajos haremos una disminución y hecho esto lo vamos a repetir alrededor haremos dos puntos uno dos disminución y y sigo haciendo lo mismo hasta terminar la vuelta quedando un total de 24 puntos hecho estoy teniendo estos 24 puntos lo que vamos a hacer va a ser tejer hacia arriba tejer vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución ahora os digo cuántas vueltas son en total vamos a estar tejiendo hasta la vuelta 22 una vez que lleguemos a esta vuelta vale en la siguiente vuelta vamos a tejer 14 puntos una vez tengamos los 14 y tejido estos 14 puntos vale nos habrán quedado 10 puntos y lo que vamos a hacer en estos 10 puntos van a ser aumentos es decir vamos a trabajar 10 aumentos el primero el segundo y me queda el último aumento vale he hecho estos 10 aumentos como veréis nos ha quedado esto hacia aquí que va a hacer nuestro pecho lo que vamos a hacer ahora en las dos siguientes vueltas van a ser vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución que en total son 34 puntos por vuelta así que vamos a estar tejiendo estos 34 puntos durante dos vueltas voy a hacerlas en cuanto tenga estas dos vueltas nos vemos una vez tengamos estas dos vueltas hechas así se os verá vale lo que vamos a hacer ahora pues hacer disminuciones para acabar de formar el pecho empezamos también con 14 puntos y hechos los 14 vamos a hacer disminuciones hasta terminar la vuelta es decir son 10 disminuciones y hechas estas disminuciones vamos a hacer una vuelta sin ningún tipo de aumento ni disminución es decir con 24 puntos otra vez echa la vuelta esta yo lo que os recomiendo aquí es que le pongáis un alambre recto para o limpia pipas también como prefiráis lo que uséis yo voy a usar para las piernas le he puesto limpia pipas que es esto de aquí se le he doblado por la mitad y se le he puesto tal que así el trozo que me ha quedado lo he doblado hacia adentro lo mismo en la otra pierna y ahora en esta zona de aquí lo que voy a hacer va a ser cortar esto esto lo doblaré la punta hacia arriba y esto lo cortaré más o menos por aquí vale y con esto lo que voy a hacer es ponerle un esqueleto con en este caso sería la columna vertebral lo que conseguiré con esto es que la cabeza no se me caiga ni se me mueva aquí tengo el relleno ahora voy a hacer la siguiente vuelta y después de hacer la siguiente vuelta acabaré de rellenar el pecho entonces que hacemos a continuación vamos a trabajar en secuencias también secuencias de 8 es decir vamos a repetirlo 8 veces o repetirlo que viene siendo lo mismo alrededor de la vuelta vamos a empezar con un punto bajo y hecho el punto pongo el marcador y en el siguiente punto vamos a hacer una disminución ahora hecho el punto y esta disminución voy a repetir esto alrededor de la vuelta en total hay que repetirlo 8 veces podéis contar que tengáis 8 repeticiones para aseguraros que no os habéis equivocado o simplemente cuando acabéis contáis los puntos y os tienen que haber quedado 16 una vez hemos terminado la vuelta y yo he acabado de rellenar esto vamos a hacer otra en la que vamos a hacer 8 disminuciones quedándonos 8 puntos lógicamente en esta vuelta intentamos cerrar bien las disminuciones y no agarrar el relleno cuando estéis haciendo las disminuciones que es bastante habitual pero realmente queda muy feo si se queda ahí en medio voy a estar haciendo disminuciones alrededor acabada la vuelta como os he dicho os quedan 8 puntos quedan muy poquitos lo que hacemos ahora son 3 vueltas con 8 puntos cada una es decir vamos a hacerle cuello vale estas 3 vueltas pues como tenemos el alambre y el relleno pues es cuestión de tener paciencia y para quien se lo pregunte yo los cuellos no les pongo relleno lo único que tienen es el alambre que al ser tan pequeño el espacio pues con el alambre no es suficiente para acabar cuando hayáis acabado estas tres vueltas lo único que tenéis que hacer es en el siguiente punto hacéis un punto deslizado cortáis el hilo lo sacáis vale y hemos terminado el cuerpo así es como lo tendréis así es como se ve como queda tiene las piernas super largas como ya viene siendo habitual en las muñecas que solemos crear muñecas como